... Trágico accidente en la esquina de avenida Mitre y Malaber, en Munro, entre una camioneta 4x4 y una moto. El resultado lamentable, el conductor de la moto falleció. La causa está caraturada como homicidio culposo. Un domingo como tantos, mientras la multitud palpita el River Boca, en la esquina de avenida Mitre y Malaber, en Munro, se desataba la tragedia al producirse el choque de una moto contra el lateral de una camioneta 4x4, lo que derivaría en la muerte del motociclista, pese a los esfuerzos de los médicos del hospital Hussein, a donde fue trasladado. El hecho, caraturado como homicidio culposo, motivó la detención del conductor de la camioneta, un hombre de 50 años, de nacionalidad alemana, domiciliado en Florida, y según especificaron fuentes no oficiales, el mismo manifestaba la imposibilidad de comunicarse en idioma español, por lo que debieron convocar a testigos para dejar expresa constancia de la situación. En relación a la víctima fatal, se trata de un hombre de 34 años, argentino y domiciliado en la ciudad de Buenos Aires. En la esquina mencionada, está ubicada una cámara de seguridad callejera, a través de la cual, se debería haber observado el incidente, para llevar certezas en torno a saber cómo y por qué se produjo el siniestro. Intervino la comisaría de Munro, a donde fueron trasladados los móviles en cuestión, y la UFI Oeste, a cargo del doctor Larramendi.